¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy CharlyPlay18 y esta es la Extreme Gameplay de FIFA. Bueno, en este video les voy a mostrar la evolución de Erling Brown Haaland desde FIFA 2017 hasta FIFA 2023. Bueno, en la FIFA 2017 Erling Brown Haaland estaba en el molde FK, no estaba ni titular, ni en la banca, estaba en la reserva. Aquí tenemos a Haaland, no tiene cara, su nivel era 58 y su edad era de 16 años. Tenía 16 años, vamos a meterlo a Haaland. Ahí tenemos, no tenía ni cara, ahí tiene 58 de nivel. Vamos a jugar con Haaland. Vamos a ver la evolución de Haaland. Bueno, vamos a jugar con Haaland a ver cómo rinde. Erle va Haaland. Ya le tocó Haaland. Vamos, 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 pasa, 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 pasa. Está adelantado que pasa a los Erleva Haaland. Está acá. ¡Golazo! ¡Golazo de Haaland! De fuera del área, venga. La evolución de Haaland en FIFA 2017. Este es el FIFA 2017. ¡Golazo de Haaland! Aquí tenemos a Haaland, ahí ese golazo que marcó. Golazo de fuera del área. Con el molde. Golazo de fuera del área. Bueno, vamos a pasar con el FIFA 2018. Ya anotó gol Haaland en el FIFA 2017. Vamos a pasar con el FIFA 2018. Bueno, estamos con el FIFA 2018. Aquí tenemos a Haaland. Tiene 67 de nivel. Como pueden ver, sigue en el mismo equipo. Esta vez el titular lo tienen. Aquí tiene 18 años. La vez pasada tenía 16 al iniciar el FIFA. No lo había cumplido, creo. 18 años tiene acá. Vamos a empezar a jugar con Erling Brown Haaland en la evolución. Vamos a ver qué tan bien juega Erling Brown Haaland. Vamos a darle. ¡Vámonos, jugadón, jugadón, jugadón! Pásala, pásala, pásala. Remate. Me la dejaron. Solo para meterla, la dejaron a Haaland. Pero bueno. Tiene un número 30, como pueden ver. Haaland. Ahí está la jugada, ¿o no? Fue buena jugada. Fue un gol para meterla, ¿no? Solo para meterla. Se la pusieron. Le regalaron el gol. Pero bueno. Ahí está Haaland. La evolución de Haaland. Estamos en el FIFA 2018. Ahí está Haaland. Erling Brown Haaland. Ya para terminar el primer tiempo. Bueno, ahora vamos a pasar con el FIFA 19. Vamos a mostrar la evolución de FIFA 19. Bueno, vamos con el FIFA 2019. Este, Erling Haaland estaba en el Red Bulls Alburgo de Austria. Como pueden ver, no estaba ni titular. No estaba titular acá. Tampoco estaba en la banca. Estaba en la reserva. Le vamos a meter el titular nosotros. 68 a nivel tenía. Aquí ya tiene cara al igual que en 2018. En 2017 no tenía cara. Aquí le aumentaron uno. Un punto nada más. 68 a nivel. Tenía 67 la pasada. Y al inicio 58. Vamos a poner el titular. Vamos a ver la edad también. Vamos a ver cuántos años tenía. 19 años. No logra pasar bien la pelota. Pasa la, pasa. Vaya, 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 vaya. Tú, 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 tú. Haaland, tú, Haaland. Olesu, venga, sí, Haaland. Pum, vaya. Haaland. Con 78 a nivel. Estaba colado en FIFA 2019. Y va Haaland. Ahí casi me lesionaban, pero bueno. Lo maté ahí. Lo maté de un bombazo. Estaba el de Haaland. Ahora vamos a pasar con la FIFA 2020. O FIFA 20. Evolución de Haaland. Aquí tenía 68. Vamos a pasar. Bueno, aquí tenemos a Haaland. En el Borussia Dortmund. Aquí es titular. Tiene 80 de nivel. Creció de 68 a 80. Creció mucho, diría yo. Ahora tiene 80 acá. Tiene 20 años, dice. Esta es la evolución de Haaland. Con el Dortmund. Esta es la formación que tiene. 80 de nivel. A mí me parece un gran nivel. 20 años de edad. Titular. Es un gran avance que tuvo en el FIFA 20. Vamos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Solito Haaland. La velocidad de Haaland. Espectacular la velocidad de Haaland. Y golazo. Venga allí. Pum, vaya. La velocidad de Haaland allí. Ya corre algo similar como corre. Actualmente. Bueno, este fue Haaland en el FIFA 2020. Tiene 80 de nivel en el FIFA 20. Vamos a pasar con el FIFA 21. Bueno, aquí estamos con Erling Haaland en el FIFA 2021. Como pueden ver, tiene 87 de nivel. Le subió 7 de 80 a 87. Aquí tiene 21 años. Titular todavía. Sigue titular, obviamente. Y va a seguir siendo titular. Vamos a ver que tan bien juega Haaland. En el FIFA 21 con 87 de nivel. Nos fuimos. Solito, 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 solito. Gol. Venga allí. Ese fue fuerte, pero cayó el gol. Gran definición. Se puede ver que Haaland define muy bien. Ahí está Haaland con 87 de nivel. Acaba notar el gol. Este fue en el FIFA 21. Ese fue que tan bien Erlinger, ¿no? Bueno, vamos a pasar con el FIFA 22. Bueno, aquí tenemos a Haaland en el FIFA 22. Tiene 88 de nivel. Sigue en el Dortmund. Le aumentó solo un punto. Ahí está Haaland. 22 años tiene. En el FIFA 22 con el Dortmund todavía. Aquí ya es el mejor él. El mejor de la plantilla. Vamos a ver que tan bien juega Haaland en el FIFA 22. La evolución de Haaland. En el FIFA 22. Va. Va. Se armó. Se armó. Se armó. Pumbazo de acá. Bumbaya. Pumbaya. Pumbaya. Bombazo de Haaland. Bueno. Ese fue Haaland en el FIFA 22. 88 de nivel con el Dortmund. Vamos a pasar el FIFA 23. El actual FIFA. El último FIFA que va a quedar por siempre ese FIFA. El 23. El último FIFA. Vamos con el FIFA 23. Bueno, aquí tenemos a Haaland en el Manchester City. Con 91 nivel. Sorprendentemente 91. ¡Wow! El nivel en el FIFA 23. Este es la actualidad, ¿no? Hasta acá está la evolución en este momento, ¿no? Porque la acaban de cerrar. Aquí tiene 22 años. Creo que no la ha cumplido. La vez pasada también tenía 22, creo. No me acuerdo. Pero ahí está Erling Haaland. Con 91 nivel en el Manchester City. Recién fichado del Dortmund. Vaya fichaje, ¿no? Vamos a ver cómo juega Haaland en el FIFA 23. Tiene que jugar muy, pero que muy bien. Vamos a verlo. Va, va, va. Va, va. Bernardo Silva. Va, va. Va, va, va. Está con lazo de Haaland. Haaland se quedó solo y gol. ¡Golazo! ¡Venga, Haaland! ¡Sí, caché! Está Haaland con el Manchester City. Cinemática. Los aficionados, wow. Me gustan mucho los 23. Se escapó solo Mario con la múltiple decisión. ¡Uuuh! Taconazo de Haaland y aire. Jugada. Tomó la mejor decisión. Buenísima. Bueno, y esa fue la evolución de Haaland. Desde el FIFA 2017 hasta el 2023. Ahí lo tenemos con un 91 nivel. Y bueno, amigos. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Suscríbete si están suscritos. Tiene un like. Y hasta luego.